Estamos en la subestación ubicada en el Cantón Milagro para constatar el inicio de los trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico. Hay personal de CELEC y SENEL cumpliendo con la jornada. Actualmente estamos realizando un mantenimiento preventivo para mejorar la calidad y la confiabilidad del sistema eléctrico de potencia para evitar fallas a futuro. También hemos visitado la subestación Pascuales en Guayaquil. Estamos interveniendo en 15 subestaciones con nuestros equipos desplegados en todo el país. Tenemos 115 grupos de mantenimiento, más de 30 carros canastas, más de 10 grujas. Lo que estamos es preservando nuestro sistema para los siguientes meses.